Muy bien, pues vamos para allá, hola y bienvenidos a los fans de League Games, soy Lieto y estamos aquí en SCORN Este juego que da mucho asquito, la idea del juego es que da asquito, es todo, es un juego como de puzzle de supervivencia Donde todo da asquito, vale, empecé una partilla para ver como iba y vamos a darle a una nueva Eh, claro, si por supuesto, solo hay un espacio de guardado Bueno, todo da asquito, vale, todo, absolutamente todo, es una mezcla, una argamasa entre carne, hueso, sangre, víscera y sólido, metal, piedra Es un poco la premisa, que todo da asquito, todo da asquito todo el rato Uy, espera, perdón Ahí Salió hace mucho tiempo, se vieron las primeras imágenes Uy, se ve un poco aquí el croma Hace mucho tiempo, se vieron las primeras imágenes Pero mucho, mucho tiempo, eh, me acuerdo que de esto hace mucho tiempo Y era un juego así, rollo supervivencia y tal, digamos, un arma, una pistola Parecía proyecto de una persona y tal, pero se ve que creció y se convirtió un poco en lo que vemos ahora ¿No? En un juego que está en la, en el Xbox No es de una persona ni de coña, pero vamos, que No he mirado si esta mierda se puede retransmitir en Twitch Porque es bastante, o sea, por definición es bastante gore Todo No sé si hay contenido, o sea, contenido sexual supongo que habrá contenido aberrantemente violento De nuevo, no he preguntado si esta mierda se puede retransmitir en Twitch Confío en que se pueda Y si no, pues mira, pues ya Algún día tenía que cerrar, que cerrar el canal De lo que se ve en los trailers no es nada sexual Quiero decir, no es como Sucubus o Agony Que si que se ve un contenido sexual muy explícito Aquí casi todo será Vísceras, sangre y cuerpos hechos polvo Y eso como bien sabemos, Estados Unidos no le parece mal A ver Vale, no puedo hacer nada ahí Vale, con save corremos Se ve bien La sincronización parece estar activada El blur está bien Está guachi Se ha movido ahí algo, creo Bueno, da igual Todo es así este rollo xenomorfo Cenobita, ¿no? De que todo parece Todo parece hueso Todo parece carne Más xenomorfo, ¿eh? Más xenomorfo La nave y tal Es que todo podría Pues estos son vértebras aquí Y no Y tal Toda la ambientación y tal Es este rollo Está muy conseguido De hecho creo que el juego en generalidad No va más que de la ambientación Quiero decir Estoy bastante seguro que no hay una historia Es como Este es el mundo que hay Deal with it Vale, ahí parece haber algo ¿Es una escalera? No Ah Aquí hace falta como algún tipo de llave o algo así No se puede saltar, ¿eh? Si solo nos podemos mover No hay estamina No te cansas No hay interfaz de momento No hay inventario No hay nada Además de los sonidos, ¿no? Que es todo así como crujiente Todo es así como Ah, es que he hecho polvo Tengo como el corazón por fuera Bueno, supongo que sea ropa Pero vamos ¿Tú crees? Ah, bien Me lo ha clavado Ah, no tengo un picho ¿Ves? Todo es así Visceral Eh Sólido Orgánico Esto Todo podría Todo podría ser un cadáver Es un poco La definición es que todo podría ser un cadáver No es muy largo Mira, son como Son como dos horas o así Por eso el Game Pass, ¿no? Que si no Esto no me lo Me lo quería pillar Porque de verdad que me parecía una cosa curiosa y tal Muy de mi estilo Qué asco Porque tiene que estar blandito el guante Ah A ver si cambiamos Ah, vale Es como de puzzles en realidad El juego no es No es de combate Es como de Es como de puzzles Eso he leído, ¿no? Me he leído una review o dos ¡Uey! ¿Se cierra? Jodienda Bueno Es que todo mal, ¿eh? Por esto Está todo mal Vale Hay un montón Hay un montón de caminos Vamos a ver La que hay aquí en medio Ah Esto no hace nada Eso tenemos arriba y abajo Esto es como para poner un cuerpo, ¿verdad? O para coger un cuerpo y sentarlo ahí Vale Nos falta un... Sacar a esto Nos falta un cadáver Parece que vamos a tener que ir moviendo cadáveres de un lado para otro Para resolver los puzzles No te puedes caer tampoco A ver Esto será lo mismo, ¿no? ¡Bah! Esto es solo un input No sé lo que es Francamente Bueno, claro Quiero decir Nadie sabe lo que es nada Este juego parece que no sabes lo que es nada Ah Dejelo aquí Ah, o sea Hace falta como dos cuerpos En algún momento vas a tener como dos cuerpos O algo así Hostia Hostia Lo que voy a hacer Esto es un laberinto Espera, abajo un poco Esto me da El sol en el ojo Lo que va a hacer un poco es laberíntico, ¿verdad? Pues parece que hay 80.000 caminos todo el tiempo Como ya he dicho, todo da asco Hey Hay que llevar este que brilla Es que como tampoco nada te indica si lo has hecho bien o mal Sea lo que sea lo he roto Pero hay alguno que sea como distinto Este de 4 a lo mejor ¿Cómo llevo el de 4 tú? Uno de 2 Ah, el de 2 no puede Para llevar el de 4 tengo que quitar estos de aquí en medio Ah, este es de 2 Acá pues el de 4 no va a entrar ahí Ahí solo entran de 1 O este Este que es de 2 Se me ocurre ese que es de 2 No tengo ni... Es que no hay ningún input que me diga Si lo estoy haciendo bien o mal Este es como ver el de 4 Esto es súper jodido Si alguno más de estos habrá que cargarse Si no, no lo consigo A ver Ah Ni siquiera funciona si coges uno vacío Ah, vale Para que lleva entonces el otro amarillo El otro dorado, ¿no? El primero no habrá funcionado Pero a lo mejor el segundo sí Había otro, ¿no? Hostia, ¿dónde está? Había otro Ah, ahí Ya lo veo Ah, es este Arriba y brillo Vale, vale, vale Hay que llevar este Claro, el que estaba llevando Bien, bien, bien Guay Eh... Eh... Fuck No sé cómo llevar esto Eh... O sea, tengo que ir quitándome mierda de en medio O sea, los que no vaya a usar ya Quitarlos de aquí Tengo que intentar colar uno de dos O sea, está ahí Ni siquiera sé si esto Si uno de dos entra aquí arriba Quiero decir Ah, bueno, sí Es que molestan mucho estos, tío Claro, porque esto por aquí no pasa No puedo bajar No es como imposible Quiero decir Los que son de dos Me impiden que esto pase Porque solo hay tres No hay ningún sitio donde pueda colarlos, ¿no? Aquí ya no hay nada Y pasando de aquí tampoco, ¿no? Ahí está aquello también Pero no sé si aquello O sea, no sé si esto No, todo esto está apagado Todo esto está como roto Yo no sé qué puede hacer Porque se tiene que poder hacer Con las herramientas que tengo Pero es muy complicado A ver Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Esto lo puedo meter aquí De momento Puedo sacar esto Para que no me moleste A ver, voy a enviar esto allá Hay que jugar con los de uno Aquí voy a vaciar estos dos Para que me sirva Para recolocarlos luego Que es más fácil Los de uno es más fácil colocarlos Y ahí vamos a colocar el de dos Para que deje de molestar Ah, puta Pero no puedo Necesito un hueco Es que este siempre va a estar en medio ¿No? Quiero decir Este no No lo puedo mover Este va a estar en medio siempre ¿Ves? Este va a estar en medio Y este no me sirve Más que para subir y bajar así Es que no hay ningún sitio Donde pueda meter este Certo ruido No hay ningún sitio Donde pueda meter este Que haga que yo pueda pasar Los otros O si Por arriba Vale 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 Puede ser I'm thinking Que el problema es ¿Dónde coño lo meto? Aquí ha llegado el momento Que os diga que no se me da miedo Los puldes Ah, ahí Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Ay, no No cabe No cabe, ¿ves? Para moverlo Tengo que mover por arriba O sea, sí cabe Si cabe Si cabe Pero, joder En unas carambolas Hay que hacer, tú Cabe Pero en unas carambolas Madre, amor Hermoso Nunca se me dio bien este juego De los cochecitos Cabe, cabe, cabe Cabe Pero en unas carambolas Vale, vale, vale Hay que jugar con este espacio Que tenemos aquí Vale, ahora esto Lo agarro Lo sube por aquí Lo sube por aquí Lo dejo aquí Y ahora esto ya lo podemos sacar Para sacarlo Retiro estos dos un momento Eh, sí Sí, sí, sí Lo voy a quitar Me lo voy a asegurar, ¿eh? Porque si no Me veo que me van a Si empiezo a mover ahora el bueno Me va a molestar luego Entonces este me lo quito de en medio Este me lo puedo quitar también Creo Si hago así Ay, no Ya no puedo Eso ya lo me lo puedo quitar de en medio De hecho No puedo pasar No puedo pasar este Bueno, pero lo puedo hacer así ya Ah, es que me lo tengo que quitar de en medio, tío No está optimizado No sé si voy a conseguirlo Ah, bueno Sí, sí Porque mira Ahora hago así Así No, así me estoy bloqueando ya El problema es que necesito el camino entero Entonces estos dos Vale, estos dos huecos de aquí Tienen que estar llenos con eso de ahí Estos de aquí no pueden estar aquí en medio Porque necesito la ruta entera Entonces tengo que ver cómo Cómo meter esos dos ahí Está puto difícil, eh A ver Eh Tengo que pensar A ver, tengo que meter esos dos ahí Cómo hago esto sin tener que retroceder un montón Supongo que me va a tocar retroceder Me va a tocar deshacer lo hecho A un punto en el cual tuviera todavía más versatilidad Para hacer cosas O sea, devolver esto y esto Es que ocupa Ocupa mucho espacio Mover Mover una cosa Mover uno de dos Consiste en lanzar aros Sí, ya veo Hola Coleto Buenas A ver, no Es que No puedo mover Esos dos No puedo mover esos dos Sin antes tener un hueco El punto es que en ningún momento de su camino me dejan un hueco Tío Me va a tocar mover este O sea, hay que como que dejarlos pasar Pero claro Si dejo pasar primero a este El otro no me cabe No hay ningún punto en el cual yo pueda Enganchar el otro Se me queda un hueco vacío Va a ser de retroceder hasta donde estábamos antes Pero estoy en la Ah no, ahora ya está Vale, vale, vale Ya está, ya está Ah no, 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 no está No está ni el coño Esto no está, eh Joder No está Porque ahora no puedo pasar este A no ser que haga así Ah, vale, vale, vale Hago así Esto por aquí Y este aquí No, aquí Ahora podemos llevar este aquí Este aquí Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Acostado Es chungo, pues si te da la parte de abajo Puedes hacer pasar No, la parte de abajo no puedo Porque O sea, tiene que pasar solo por donde hay Eh, zonas Ya está, ya está, ya está, ya está Lo metí Este juego da mucho asco, eh Quiero decir Es aprensivo Aprensivo Mal Dime que es esto lo que hay que hacer Ah, ya está No lo ha roto ahora Soy un científico de ciencia Es verdad Que tú eres enfermero Tú has visto Cosas Farmacéutico No sé por qué Pensé que eres enfermero Adiós Nos vemos En algún sitio Farmacéutico Pensé que eras Que eras enfermero Me aterra la gran cantidad de nada Que va a haber en mil pasillos Me hace falta una llave o algo Hemos visto ese patrón de Bultitos Varias veces Mira Las movidas estas Jolín Que laberinto tú Son diferentes puntos de cadena Necesito una llave Luego habrá que volver A estos sitios Es lo que me da miedo Por aquí Creo ¿No? Por aquí cerraré el círculo antes Vale Ahí está eso Vale Pues para atrás Esto es enorme No, no Si este sitio es Descomunal No está aquí No está aquí A lo mejor Ha aparecido aquí O algo Vale Yo vengo de ahí ¿No? No, yo vengo de ahí Pero bueno Ambos se van al mismo sitio Esto es para Ah, esto es para poner aquí Al señor Tenemos que poner aquí Al señor Para hacerle algo Seguramente Podemos traer aquí Al señor El señor El señor Habrá aparecido aquí ¿No? ¿Señor? ¿Estará aquí? ¿Le hemos bajado? Ah, no lo veo ¡Eh! ¿Se ha quejado? ¿Señor? No está allá arriba Vale, vale, vale Vale, vale ¿Esto lo cogía o algo? ¡Ole! Señor Le necesito para un tema Aún no sé cuál Pero ¿Cómo está? Cómodo, ¿verdad? No, es muy un poco Me huele un poco Al talos príncipe Pero veo muy viscosito Sí, esa es la definición Uy, aquí le podríamos hacer algo Todo es viscosito ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha clavado un algo? Lo siento Perdón Le hizo un piercing Salió mal Ay, no ¡Eh! Que se queda aquí Aquí no hay más Sí, aquí no hay nada Ah, hay que cambiar las vías A lo mejor Ah, la hostia A ver, ¿dónde hay que llevarle? Hay que llevarle aquí, ¿no? Entiendo que es donde hemos visto Que está aquí la cosa esta Vale, sí Eh, hay que cambiar esta vía Vale, ¿cómo cambio la vía? No, pero aquí no me interesa llevarle, ¿no? Me interesa llevarle allí Un momento Perdón Con permiso Voy a intentar no mirarle Ahí tiene esos tripas ahí, señor Está los principios Pero viscositos Sí, sí De momento es un poco eso Me aguarda aquí un segundo Voy a averiguar cómo Hay que girar esta vía No hemos mirado aquí arriba Se puede subir, ¿verdad? En la escalera ¡Ah! ¡Ah, mira! Así se cambia la vía Ahí está Vale Para que vaya de ahí Ahí Muy bien No puedo saltar No te puedes caer Señor ¿Cómo le llamamos? ¿Coleto? No, hombre, no Ah, se estaba echando una siesta Hasta que me he venido Otra vez ¡Ay! Alguien Como con murra Alguien llamó Coleto a un villano, ¿no? Algo así No sé No veo No veo mucho las partidas Pero este no es un villano Este es Un señor A ver Es que Iba a decirle No le va a doler Pero no puedo Prometerte a la cosa De hecho Al revés Creo que es bastante probable De que esta mierda Le duela Es muy probable Que esto le vaya a doler Es altamente El médico Si esto no duele Ya verás No, no, no Es altamente probable Que esto le vaya a hacer daño Pero bueno Asumir asistencia Ya es dolor O sea que Tampoco es un Consideralo un improvement ¿Y esto? De 10 Le robó un brazo Lo he desbloqueado Mano en mano Y ahora puedo poner la mano Haciendo el Lo ha desobado No Pero esto es él O sea Si es él Pero que le ha hecho entonces O había dos personas Ay Dios Que guarrada Vale Ahora puedo colocar las manos En un sitio Mientras yo paso Era él No Señor Entonces lo hemos desechado Ya no va a volver a salir Bueno parecía el puzzle del área ¿No? Ahora puedo Vale, vale Ya está Ahora puedo colocar la manita Aquí Ah no No puedo Necesito otra Necesito otra Otra manita Porque esto no vale ¿Verdad? Pues sí Ah no No vale Ah Le tengo que meter El chupitazo Eh Mira El chupitazo No tiene nada que ver Con un chupitazo ¿Y esto? Esto será para otra cosa Vendrá otra Vagoneta En algún momento Seguramente ¿Para qué me pierdo? Vale Eh Vale Ya tenemos el chupitazo Ah Pero esto no sirve Necesito más manos Ah vale No Ya está De 10 Vámonos de aquí ¿Me llevo la mano? No ¿Verdad? Bueno yo la voy a dejar ahí El de Sobe Otra vez Hostia De aquí vino Me van a desovar a mi ahora Que poético ¿Se oye todo bien? ¿El nivel de audio bien? ¿Todo guay? Oye Hoy hay umbral ¿Verdad? Todos los días hay umbral Pero Pero a veces me A veces me confunde No saber a qué hora Hoy hay umbral ¿No? Sábado 15 A las 6 Ay no puse las del domingo Ah La puta Bueno a ver Solo hay 4 personas apuntadas Bueno Ahora la pondré Hoy me toca Ah es verdad El juegastuvo Pásalo bien ¡Hombre! Hostia que cara Aquí Aquí hay gente Que claramente Ha sido Desovada también Claramente Aquí hay gente Que A la que la vida No le ha tratado bien Hoy Aquí hay gente Que no está fresca Ah Fui a faltar Algo Es todo También O sea Aunque Aunque en realidad Es todo gore Y tal El rollo También es como Muy sexual O sea Me refiero Hacen falta Como cosas Para meterlas En cosas Constantemente Supongo que es Algún tipo De alegoría No lo sé No soy farmacéutico ¿Qué? ¿Qué? Eh Una cosa Hostia Pero Levi Esto está todo mal Si no te digo Que no Pero Nada de Nada de King Seiming Con los Con los Agujeros orgánicos Ah Si que ni Ni Dios Ah vale No Si que ni Nada Eh Si que ni Nada No se puede Saltar Eh Hay que hacer Lo mismo Al otro lado Hay otra Bombilla Va a poner A algún Lado No veo Eso se parece Una mano No veo Es la misma A lo mejor Me hace falta Otra bombilla De estas ¿Dónde ha salido La bombilla Antes? Ha salido De la nada Me falta algo Aquí Opa Me falta un Me falta un algo Porque no hay una bombilla De estas Entonces puedo mover esto Pero no hay para coger Na Vamos a volver Creo yo Esto no era nada Esto me Me hace falta algo Señor científico Este sitio Tiene un Tenor alto A la humedad Porque no tienes piel Señorías Si te atras Al momento Es un entorno Normal Ah Yo no tengo piel Bueno Es bastante Pero a ver No Ya Ya Bueno Tu teoría También se sostiene En que Este sitio En el que estoy Parece bastante Mojadito En general Digo yo Ah He venido por ahí He ido por ahí Entonces si que tengo que ir por ahí Si o si Este sitio Parece bastante Mojadito Ah Vale Puede ser allí Quiero decir Viscosito Si si No parece que este lugar En general Sea Un entorno Árido Sabes Ah Aquí no hay nada Esto es solo para que mires Si meto la bombilla En otro lado Es que Ahí no me he abierto nada Oh Hostia ¿Y esto? Ah Una pistolón Un pistolón Ole Mejor no gastar balas Y el pistolo En este se podrá Ah Mejor se puede meter En algún sitio Ah 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 Escopeta de trozos No me atrevo a disparar Quiero decir, me da miedo gastar ¿Ves como todo es? Espera, esta movida me va a atacar Me fío cero, eh Eh Tate, eh Me va Me da miedo, eh Creo que están descontaminando cosas Y claramente yo soy una cosa para descontaminar A ver si me hago daño Ah, me hice daño Claramente escupen Pero a lo mejor me hacía bien No lo sé Pégale con los petas de trozos Que no quiero Las balas son muy útiles Ya le daré si hace falta De momento no quiero Ni siquiera sé que mierda dispara esto Mejor dispara un flujo de sangre Quiero decir No trae ningún tipo de Tranquilidad No saber que dispara una cosa Pero había otro sitio Para meter esta movida ¿No? ¿Aquí? No, aquí va la mano Sí, pues va a ver No, no es falta disparar Porque al final hemos dado la vuelta Ah, mira Vale, ha aparecido otra movida Estas ya Vale, vale, vale Vale, vale Me han colocado la movida esta ¿Ves? Ahí, ahí La bombillita Pero ahí tengo como tres sitios ¿Verdad? Ah, no, este no es uno Vale ¿Ves? No ha hecho falta usar la escopeta de trozos Lo que decía Todo tiene este rollo cenobita Del Hellraiser Peace was never an option A ver Que cuando haya que usar la escopeta de trozos Se usará Pero de momento Estamos bien Ah, pero esto termina también en nada ¿Hemos retirado un camino o algo? Está Sigue Sigue todo cerrado Hace falta algo más ¿Verdad? Porque esto sigue Esto sigue Aquí sigue sin haber nada O sea, entiendo que hay que Como que abrir aquí Pero no hay más opciones ¿No? Quiero decir Ha salido el de aquí Y está esto Ah, vale Ha salido el de aquí Está esto Y tiene que salir el de aquí Bueno, no Ahí había algo No, ¿verdad? O sea Sí que parece que aquí tendría que haber otro Pero no lo hay ¿Qué coña? Aquello estaba parado ¡Ah! Si ni siquiera es una escopeta Ah, saca un Saca un Una pende ¿Ves como esto es un pende? ¡Uh! Jodín ¡No le doy! ¿Ves como lo era? ¿Pero a la qué? ¿Otra vez aquí? No, pues esto ya lo he hecho Esto ya lo he hecho Había otro sitio Donde meter esto Es que ya No me dirás Coleto Esto ya es una cochinada Ya tirada pa'lante Había otro sitio Donde meter esta cosa En fin Había otro lugar Donde meter esto Pero no sé cuál es ¿Allí? A ver Puede ser la boca De un alien Pero No se presta a ello Es como un pulsito Aquí era donde estaba Es un Toque Es muy confuso esto No sé dónde tengo que ir Ah Ah, vale Ya está Claro Y esto abrirá Esto traerá el otro Vale, vale, vale Me corta el pelo Y la barba Para que no se burlen de mí En realidad Todo el motivo Es ese Porque se burlaba De mi murra Ana María ¡Nya! 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 Estoy convencido Que esto va a ser malo A largo plazo Vale No, en esos casos Siempre estás guapo Pero, pero, pero Yo tengo la autoestima Muy baja En realidad ¿Y eso va ahí? Ah, vale Se ha abierto ahora Ah, pues sí que ha salido Sí Es que además Todo tiene que doler ¿Sabes? Todo Todo la sensación De que todo duele ¡Hala! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Game over Gracias por jugar, Scorn Lo he desbloqueado Lo he desbloqueado Acontecimiento peligroso Se ve aquí El croma mal ¿Cómo lo...? A ver, voy a quitar esto Un momento Wait a second Ahí Ya está fuera ¿Quién me ha puesto Un cordón umbilical? Wait, espera Espera Que ahora no veo el chat Ahora Riquísimo ¡Ah! Me he quedado colgando Del cordón ¡Ah! Hola ¿Sabes qué parece también? Los El ambiente Un poco los cuerpos y tal Es a lo marro del Del HeroScape Que son unos Mira De hecho Tengo una figura por aquí Los marro Un segundo Que mola bastante Este es por ejemplo Un nido Un nido marro Y es este rollo Hueso Orgánico Huevos Con vitillos dentro Parece que está Lillísimo de polvo ¡Ah! Qué putas ganas De volver a comprarme HeroScape Y jugar ¡Ah! Hay gente aquí Están todos Umbilicados Sigo yo Umbilicado Me lo he quitado No, ya no estoy Umbilicado ¡Eh! No tengo mi Eso mola Pero es que Repeluco Ya no tengo No tengo Mi 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 aparato De fisting ¿Dónde iré Sin él? La escopeta De trozos Que no disparaba Trozos ¿Qué es esto? ¡Ay! Es grande Está muy Podrido Toma Ale ¡Ay! Pensad que esta gente Llegó hasta aquí Antes de morirse No hay coleccionables Ni nada No hay nada Parece Almería No Coleto No ¿Qué dijiste? Otro Hipercadáver No son como un hipercadáver Son como una vena ¿No? Como el final de unas venas Unas arterias No puedo llevar un brazo Algo así Algo con lo que pegar Quiero decir Yo cogería un brazo Trozo número 6 ¿Ves? Otro cacho de vena Por ahí saliendo Realmente este es el rollo Que me va Me mola un montón Este body horror Fantasía El 7 O sea Fantasía no Este body horror Oscuro Ciencia ficción Ah Pero a mi me mola en fantasía Este rollito ¿Cómo se llama esta película Que mola tanto? La del infierno La de la nave espacial Que se va al infierno Horizonte final Mira Aquí Mira Ah Mira Como que salen de aquí Y llegan a todos a un sitio Hostia puta Este es otro Hipercacho Horizonte final Está súper chula Si no la has visto Mola guay Mola guay Mola guay Es el Es The Space Es O sea The Space Pero no Tan orgánico Sino como El rollo O sea No es gore A ver Es gore Pero poco No es tanto Ver viste Era así Muerto Con yemidas De hierros Y el morfeo Es verdad Estaba Estaba El actor De morfeo Pues eso No es tanto El rollo Orgánico Visceral Horrible Sino Más El rollo Infernal ¿No? Del Sentimiento Misterioso De lo que hay En el espacio Y como el infierno Puede ser Cualquier sitio Oye Aquí no hay nada Para entrar ¿No? Este juego Se jactará Ah mira aquí Se jactará Muchas cosas Recuerdo los ojos El tío con los ojos De las manos Si Liberate Liberateme O infernis O algo así Algo de Liberanos del infierno Ahora me apertura Esa imagen O sea Eso mola Cuando llegan Y reciben Las imágenes De la otra nave Y es así Una locura Era porque La nave O sea La primera nave Había hecho Un salto En el No en el tiempo Había hecho Un salto En el espacio Había viajado Como a A través de un agujero De gusano Y de camino Se habían cruzado Habían pasado Por el infierno Joder Que oclusivo Tú Ah Hay cosas Coge un trozo Amigo Coge un trozo Ah Necesito un trozo Que hay un bicho ahí Necesito un trozo Para pegarle Coge un trozo De lo que sea Creo que deberíamos Coger un trozo De algo Ah Me va a pegar Me va a comer Clara Hay una imagen Me ha duchado pensar En el momento Que he echado Algo Que ha super Automatizado Me va a comer Esta cosa ¿Verdad? O es ciega Eso es super Lovecraft Se ha ido Si es el chico Que cuando vuelve Vuelve Que no es el ¿No? Que vuelve Ay Vuelve ya Queriendo Infernal Todo grita Todo grita Hola Hola Este juego Va de meter Cosas en cosas Generalmente Generalmente Con vísceras De por medio Es un buen Resumen Eh La llave Volveremos a la otra zona Pues me dejé Puertas cerradas Ah Pero ya no hay más No Por ahí está Esto Por aquí No hay nada Pero coleto Por aquí Está esto 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 es una escalera Ah No Ni de coña O si No Ni de coña Por aquí no hay nada Me falta algo Porque aquí estaba el monstruo Que fue por ahí Me falta algo Para meter algo En un sitio El único sitio Que veo Es este Te perdiste El desobe De coleto Junior Es que esto No va Ah Por aquí A lo mejor Ah No No se puede Meter aquí El brazo Me habré dejado Mi máquina De fisting Estaría atrás A lo mejor Me falta algo Aquí Fue como abrir un huevo Kinder Pero al revés No Me falta algo No puedo pasar Ah Hombre Gracias Hombre Un nuevo plug ¿Qué hablas? Ah Ah Vale Un nuevo Plug Vale Ahora podemos ir A la otra Lo que me había perdido Es como coleto Finalmente Miendo una comparsa Es que todo Da paulatinamente Mucho asco Ah No Pero No Bueno Pero se ha abierto Esto al menos Bueno Ah Voy a tener que buscar Otro brazo Ojo Que lo mismo De eso Vamos a otro Lo Que asco El botón Para el ascensor Daga Este juego Da asco Todo Todo da Todo da asco Todo 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 No hay nada Que no de asco Todo da asco Todo es Visceral O sea Literalmente Mi siguiente Partida de umbral Va a ser aquí Ah Nos vamos a ir A este mundo ¿Qué te parece? Total mental No jugar Siguiente Partida De ley Me recuerda A las prácticas De fisiopatología Hay un agujero Por ahí No jugar Siguiente Partida De ley Este es mi rollo Ole ¿Por qué todo ¿Por qué todo Tiene que ser También O sea Todo parece un pene Todo el rato Es como la nube De la bruja De vísceras Ojo 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 Hemos vuelto ¿Verdad? ¿O no? Ah Me falta Me falta mi movida Me la han quitado Me han quitado El El pinchito Perdón Hay que pillar Hay que pillarlo en medio ¿Qué dices? Ni de coña Ah Vale Hay que encontrar el punto G No Coleto No O sea Sí Pero no Ahora tengo Dos El punto G Esto está lleno de cadáver Esto está lleno de cadáveres ¿Verdad? Están cubiertos de Argamasa Aquí he ido ¿Cuál he ido? He ido a Ekel ¿No? Este no he ido ¿Qué dices? Es muy chiquito Vale, no Hostia Ah No, 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 no No me atrevo Me van a hacer Una Miwi No Me ha dado repeluz Hombre ya Normal Juego entero Esto nada Yo francamente estoy esperando el momento en el que Twitch vaya a banearme Porque al tío este se le ocurre meter la polla en algún lado No, no creo No creo ¿Es por aquí o por aquí vengo? Ah, es por aquí Mira Este tío también ha nacido Este está bien fresco Aquí no hay nada Ah, vale Ah Eww Ah Ah Que se ha quedado Lo Eh Se ha Ah Se ha quedado a mi espalda Jaja He recuperado mi máquina de fisting Pero Se Ah Era Miwi No Ah Se ha quedado pegado Ay Que daño me ha hecho O sea Me ha dolido En la barrica Más bien dentro de ti No Que asco Era por aquí, ¿no? O algo así Era Miwi No lo era No lo era en absoluto Quiero decir Aquí era Se ha quedado dentro mal Pero está dentro de mí Quiero decir Se ha quedado de verdad Está como a la espalda ¿No? Estará como encima Con las manos dentro ¿Sabes? Porque las manos vienen de atrás Está con la espalda Con las manos dentro De mi tripita Me está haciendo En la digestión Manualmente Eso es posible Está donde besitos En la nuca Es posible Que me esté haciendo La digestión Manual En plan Literalmente Estamos Que mal Que mal Que mal Que mal Todo, ¿eh? Que turbio todo Por eso digo Que no sé Si me van a banear Por no haber puesto Streaming más 18 O algo así Porque El juego este Se las trae Pensaba que estabas muerto Fíjate tú Que aquí todo Que parece que En otro juego normal Te mataría Aquí Te da un arma Pero esto es por aquí ya A ver Un ascensor Aquí Todo lo que En otro juego Te mataría Te hace más fuerte Fisting Ah, eh Otra vez ¿Por qué te resistes Si luego es lo que quieres No puedo con ese botón Venga Vamos a volver A subir el ascensor Daga Vamos a volver A hacer el ascensor Para eso Para que lo veas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Placa Es muy horrible Vaya Ahora hay que bajar El ascensor Vamos a bajar el ascensor Venga Placa A robar el ascensor ¿Veis como ¿Veis como O sea Pero veis como no soy yo ¿Veis como todo el rato Tienes que meter Cosas en sitios? Si lo tocas Como un flaber Pero calentito Ay, qué mal Tengo hambre Tengo hambre, por cierto Me apetece ir a merendar Pero No sé si tengo estómago A merendar, no A almorzar Había un sitio Donde yo necesitaba Algo, ¿verdad? Ah, aquí Ahora entra hasta el fondo Claro Pero me falta uno Me falta uno Me he debido dejar uno Una 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 del Me he debido dejar Una del Una del Fisting Te has dejado un trozo Sí, sí Me he dejado un cacho Como no es confuso Apenas este lugar Raro es Que me Ah, no Vale Esto era para abrir Ah, vale Ya sé dónde va a estar Donde Donde estaba Donde tenía que meter Ah, ya sé dónde está Lo siento, Daga Tengo que subir Ja, ja, ja Vale Aquí lo he sacado Vale Será para atrás Entonces Aquí no hay nada Vale Vale, hay que volver a las A los tubos Estos O sea, esta es la salida Vale Hay que volver Ah, hay que volver aquí Vale ¿Será este? Tiene pinta, ¿no? Este es Vale, vale Perfecto Vamos a derretir los cadáveres Ya puedo ir por ahí Vale, 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 vale Esto me hace daño ahora No ¿Dónde estaban? Ahí ¿No? Y aquí debería estar Ajá El punto G Uy, ahora no se ve Ya tenemos cocido El modo difícil del punto G ¿Te imaginas que fuera un minijuego así? Ah, hay que hacerlo donde no está Ah, me he equivocado Que será como aquí Ahí está El modo sin ver Ya está Ya está Ya tenemos El sistema punto G activado Me van a banear Punto G modo invidente Es Basta, ¿eh? O sea, al final Esto va a ser muy malo Para todos ¿De dónde coño era? Hostia, ya no me acuerdo Dónde era Ah, creo que desde aquí, ¿verdad? Antes he venido desde aquí Me niego a leer vuestros comentarios Al respecto de esa máquina Ah, vale Aquí es ¡Ole! Sistema punto G activado Y esto se queda aquí ya, ¿no? Ah Vale, vale Ni va a leer los comentarios De hecho Pues haber sido por su cuenta Bueno, una vez Sí Este es el verdadero modo difícil A ver Claro, esto Vale, vale, vale Esto sí Lo No Ahí está Aquí hay gente queriendo nacer Ah La llave Es la llave Con un puntito arriba ¿Por qué coges co... Ah Se lleva el culo abierto Te echo una mano Ah Se murió Hay nada Solo uno Vale, vale, vale Solo hay uno Bueno, ya tenemos la llave entonces La llave de uno Y esto es por aquí No Es por aquí No, aquí no Ahí va a la siguiente Esto Esto Ah, vale Lo he hecho como por Por bluetooth Vale Voy a pausar un momento Voy a poner almuerzo Vuelven un segundo Un segundo solo Bueno, pues chocolate me silencio porque entiendo que me masticar da bastante asco más que esto esta parte era era la otra nave, ¿no? o sea, era la primera zona ¿verdad? hemos vuelto o sea, ¿a dónde estábamos antes, pero destruido? ha pasado como muchísimo tiempo ahí tiene que ser gente comiendo literalmente ya, pero a mí me da asco entiendo que hay gente que le haga asco esto es antes de Almería claro, claro o sea, yo he pasado ahí renaciendo años pero está pero está como más destruido aún ya no estará el señor el señor de sobado pero bueno no pero no me hagas pero desgraciado una muestra de afecto para que no te olvides me había olvidado de él ¿viste esto? ¿qué coño? he rellenado algo como con sangre mira ¡ah! ¡me lo sostiene él! ¡perfecto! me lo sostiene mi amigo es la munición de esto ah pues sí hemos vuelto sí, 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 sí hemos vuelto pero todo es 12 veces más turbio ah, vale pero aquí hay una puerta de esta te está mejorando no me está mejorando nada quiero decir tiene una mano metida en mi tripita y la otra sosteniendo algo que se mueve ah, estoy volviendo a donde empecé te he quitado la pierna del riñón la se ha deshecho con la mano estoy volviendo a donde empecé y ahí había una puerta de estas sí, aquí empecé yo el juego yo desperté justo ahí que me había caído desde arriba por cierto yo me he caído desde Almería que hay aquí la Batibant hola Robert aquí todo mal o sea llegar nuevo claro llegar nuevo a este streaming tiene que estar bastante bien porque hay como muchas cosas que explicar y a la vez ninguna básicamente tengo un señor metiendo la mano en mi lo mejor es tengo un señor metiéndome la mano en el riñón apretando con fuerza y que a la vez me sostiene este aparato que no tengo ni idea de para qué vale pero está ahí o sea persistente veremos a Coleto Junior ojalá habrá crecido con los años estará probablemente bastante desmejorado si hay muchos caminos me voy a perder más a la izquierda de la pared aquí no hay nada me falta más que me ibas con la espalda pues eso parece o sea está ahí ¿no? ahora me sostiene esto también me sostiene las cosas empiezo a pensar y si me está ayudando me sostiene la ¡ah! pero no metas la mano ahí desgraciado o sea mira mira si yo aquí hago así me lo guarda lo llevo a él pero si ahora me alejo ¡me mete la mano! ¡ah! ¡no! sí, sí está ahí bueno está bien significa que ha cicatrizado porque no está metiendo sangre cada vez pero sí ahí está ¿cuánto fuck es este juego? se llama Scorn y va de y va de que todo mal a esa conclusión hemos llevado ¡ay! que está vivo esta movida pero por favor que está vivo esto es que es que todo es que todo mal o sea es un juego de puzles no parezca que no es un juego de puzles no no es tampoco un survival es puzles es como un perro muy cariñoso aunque eso fue trola porque originalmente ah vale originalmente el juego te lo vendieron como un survival horror en plan que tenías armas y matabas monstruos y de momento no de momento nanaina lo más fácil lo más cerca que tenía es esta máquina de fisting pero vamos que tampoco es que me encanta la máquina de fisting vale ahí está el ascensor vale nos queda un camino por ahí es como un perro muy cariñoso para eso habrá que esperar el space team es verdad que sale ahí en un gameplay pero me parece muy igual quiero decir es literalmente el de space 1 yo he pensado es un martillo neumático no es una máquina de fisting ah vale esto es para vale vale el calisto protocol el calisto protocol si que es otro juego que es rollo dead space por favor dead space 4 ese si que tengo ganas pero el dead space remake no me apetece porque es lo mismo o sea se verá se verá increíble se verá como tú quieras pero es el mismo juego y el 1 estuvo bien para pasarme una vez pero tampoco tengo muchas ganas pero eso si del calisto protocol sí porque se veían cosas guays porque el de space 1 remake no lo está haciendo el equipo de a ver no eh no 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 está muriendo se murió a mí me dice que era curarse ¿no? curar eh ah ¿a qué? que esta movida es para curarme es mi estus esto es esto ¿por qué te lo inyectas? es que qué mal es que qué mal es que qué mal todo todo el rato eh no deja de estar mal todo tienes tres tienes tres estus no sé ya veo ya son vallas de la guardiana no no daga no no daga no no eso no canon no ah no quita suelta no paso eh que no que no que no que no que no no quiero no quiero no me gustas ah que me da miedo ah no 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 todo mal ay no 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 ah se ha muerto ah pero qué es esto qué mierda de SCP-SS que hemos abierto algo por aquí ¿no? de nada por la semilla que no sigue sin ser por aquí ahora hay monstruos no podría haber sido podría haber sido un juego sin combate realmente empiezo a pensar que le sobra este lo hemos visto pero ¿dónde ha abierto? o sea ¿ha abierto en algún lado? ah vale aquí aquí no lo hubiese sentado mal ser un juego sin combate eh porque claramente no es un combate muy bueno no quiero estar en esa partida gracias claramente no es un combate muy bueno entonces le hubiese sobrado ¿no? podrías haber hecho el juego así súper turbio súper guay y solo o sea realmente este juego lo que lo que le hace ganar es el ambiente la estética y el arte no la jugabilidad puede haberse quedado como de talos principales sí sin peleas o sea realmente porque a ver ¿qué haces? pero ¿tú te crees que me pero pero esta relación de simbiosis amigo no funciona no funciona en absoluto esta simbiosis no nos está haciendo bien a ninguno quiero decir no me merece la pena que me destripes a cambio de sujetarme dos cosas es que todo mal todo mal todo el rato parece perfecto un arma a cambio de tu propia existencia partida muy leve ¡ah! ¡no! 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 ¡ah! ¿qué dices? ¿cómo me he dado ahí? ¿qué dices? ¿cómo me he dado ahí? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? No Esta mierda No Please Es una Amal Ah Ah Si hombre Está embarazado Estaba embarazadito Quiero salir de aquí Meta los dedos donde sea ¿Dónde está la salida? Hay que coger El pelotón Pero esto lo puedo mover Si verdad Debería poder Ah no Pero hay uno ¿No? Vale ¿Y si aquel? ¿Por qué no lo ha cogido? ¿No lo tendría que haber cogido algo? Ay Mierda Vale Pero ahora esta Garra Lo va a coger ¿Verdad? No Falta algo Falta algo Algo falta Para poder Esto solo sube y baja ¿No? Si Pero abajo no hay Abajo no vale Abajo esto no vale para nada Ah Esto me recarga Dos de curación Falta girarlo Falta que esté La pelota O sea La bola esa En una O sea Falta que la Que la pelota esta Esté en un sitio Donde esto pueda agarrarla O sea Porque esto agarra de aquí De aquí O De aquí Pero hemos visto Que no Que no hay manera Porque el Puente ese O sea La pelota que está aquí Solo se mueve Cuando yo me subo encima Y se mueve como Al Y se mueve Haciendo un O sea Haciendo un 50 O sea Un 180 Grados Y esto solo Desplaza Pero no agarra O sea O sea Me faltaría Algo Para que esto Girara No lo sé Es que no puedo bajar O sea Una vez me subo Ya voy Para el otro lado Voy a hacer 180 grados ¿Sabes? Estoy al otro lado Pero ahí al otro lado No hay nada Ay no No quería esto Porque aquí Aquí fijo Que no hay nada Aquí es segurísimo Aquí no hay nada Segurísimo A ver La agarra aquella Pero es que no la va a coger Cada momento esto Tiene la forma De coger Una de las pelotas Pero las pelotas Están paradas No A lo mejor Hay que traer otra O algo O sea La agarra esta Si que hace como Un movimiento Más elaborado Pero no llega O sea Llega hasta allá Vale O sea A ver A ver Entiendo Entiendo Hay que hacer Vale A ver Entiendo el concepto Hay que hacer Que esta garra Coja esta pelota No Que esta garra Coja esta pelota Y la ponga aquí ¿Hay algún botón aquí fuera? No Pero como hago Que la garra Se cierre ¿Qué puede hacer Que la garra Se cierre? Es que se mueve Sin cerrarse ¿Cómo hago que la garra Se cierre? Me tiene que faltar Otro botón Si no aquí En las cercanías O sea Ya sé Como es Pero Me falta Un botón Para hacer que las garras Se cierren Solamente se cierren Pero no sé Si hemos visto Algo así En algún lado ¿Y si me subo aquí? Me llevará por aquí ¿No? ¿Me dejas aquí? No Necesito algo Para cerrar Las garras Solo cerrarlas Si las cierro Ya está Esto ya lo hemos visto Necesito algo Para cerrar las garras ¿Cómo será? Déjame ir a internet A ver Yo no tengo ninguna vergüenza Quiero decir No me voy a estar aquí una hora No se me ocurre Explorar now Somos atajos Es que no se me ocurre A ti se te ocurre Es que no quiero volver Por donde ya he ido Que hay 80.000 caminos Esto solo nos baja No, o sea Esto mueve la máquina Y esto nos baja No sé Voy a bajar Falta algo Pero no sé ¿Qué? Falta cerrar las garras Falta cerrar las garras Pero no sé cómo Vamos a dar una vuelta Pero es que no sé Ni dónde he venido Ni dónde he ido ya Esto es un puto caos Esto es una garra A ver Por aquí No me suena este sitio Ah mira Aquí no he ido ¿Esto va a cerrar las garras? Ah Ay no No, no, no No Este combate No aporta nada Ay 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 Oh Más curación Olé Estamos casi a tope Dabuti Vale Hemos subido Una pelota Hay que subirla más Coño No O sea Es que hacerles un headshot De verdad Es hacerles un fisting Es que qué tela Hay dos Vale 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 ¡Madre hecha del revés! ¡Ah! ¿Pero qué dices? Pero no, yo venía aquí Vale ¡No! ¡No! Estos aguantan solo dos Ay, no sé dónde estoy Ah, la subimos Ah, la hemos mandado para arriba ¿Verdad? ¡Tu madre! ¡Que no! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero No quiero pegarme ¡Ah! Aquí estamos ¿Verdad? No Sí, no ¡Ja! No es Me cago en Me voy a estar disparando Ruta pacifista ¡Mirad! ¡Está bien! ¿Qué? Ah, bueno Hemos apartado lo otro al menos Ah, vale Es un ascensor ahora No se habrán metido dentro Los desgraciados ¡Colega! ¡Colega! Que esto no ayuda Vale, dame un segundo solo Que compruebe una cosita Vale Hecho Esto me quita vida Esto me quita vida O sea Las animaciones me quitan vida Podrías llegar y morir Porque podrías llegar y no tener vida Extra ¿Eh? No sé qué son eso Ah, es un pistolón Ahora sí que tengo un pistolón ¡Ole! Pistolón Ahora sí Piscopeta de trozos Hostia Esto es hartamente inútil Vale, hay que ir al headshot Pero bueno ¿Y cómo vuelvo al fisting? Vale, con el uno No me entero No me entero ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el video. 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 Es de estos puzles... No, la del medio gira la que tengas enganchada. Entonces, nos interesa enganchar esta aquí, que esta gire así... No. No. Has perdido, Robert. Eh... No entiendo. Claro, pero es que ahora... Ah, vale, o sea, esto tiene que estar así... ¿Y cómo le doy energía a la otra? Pero a ver... No puede ser. No puede ser. Si yo esto lo tengo así... O sea, yo tengo que estar cogido para darle energía. Pero a ver, tengo que estar apuntando hacia abajo. No puedo. Porque esta suave se ilumina así va hacia abajo. No puedo. No puedo. No puedo. Son... Son... Idiotarias. No, no sé. ¿Hay algo que ahora ilumine esa? No. Quiero decir, esta nunca se va a iluminar. ¿Verdad? ¿Hay algo por aquí? No Esta nunca se va a poder Nunca va a poder estar iluminada Creo que sí, pero es raro No Quiero decir, si esta de aquí Tiene que estar sí o sí Así Para enganchar la de abajo La del medio nunca va a estar iluminada Porque nada de lo que yo hago aquí Ilumina la del medio Hay que girarla No, pero si la giro ya no ilumina O sea, si ilumina la del medio Pero entonces la de abajo ya no se ilumina Porque esta de abajo queda iluminado No, pero que si yo muevo la del medio No se ilumina La del medio Ahora la de la derecha Pero ya la estoy apagando No ¿Sabes? Que es que no O sea, esto tiene que estar así Sí o sí Porque si no la de abajo no se ilumina Para iluminar la de abajo Esto tiene que estar así No hay otra manera Lo de abajo si no, no conecta Esto tiene que estar así Pero si esto está así No hay manera de iluminar la del medio La del medio se ilumina A lo mejor me falta algo Estoy aquí yo mareando Y me falta algún objeto aquí arriba O algo Pero esto en principio No No va A ver Vamos a ver Que dice San Google Creo que sí Pero cuando girees la del medio Tiene que ir el pitorro Hacia la derecha No Eso no puede ser Ahí Ah pues sí Sí que lo ha conseguido Pero no sé cómo A ver ¿Eh? 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 Ah Vale, o sea, si ahora conectamos esta Ah, pueden girar Y así no tienen que estar juntas Vale, 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 vale Es verdad, es verdad, es verdad Lo que dices es verdad Si yo ahora giro esto Para que esto esté apuntando Hacia K Y ahora giro esto Ah, no, vale Hay que alinear el pitorro con lo otro Ahora Esto, púzula hacia abajo Y ahora hay que conectar estas dos El pitorro está dañado con la marca Vale, vale, vale Estas dos tienen que estar Vale, claro Pero tenemos que dejarlo perfecto Para que estas dos puedan estar juntas Pero ahora mismo estas dos No pueden estar juntas Noной No 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 ¡Coño! ¿Qué lío? O sea, ¿cómo tienen que estar? Tienen que girar a dos a la vez Ya, pero, ya lo sé, ya lo sé Tiene que ser que cuando le dé un último click Están juntas Pero entonces Para eso De izquierda a uno No, a la izquierda No Ahora, coño Como acostado, tú ¡Ah! Llego Tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar, tengo que llegar ¡No! Cachis Estamos bajando La pelota esta O sea, estamos llevándola hacia allá Vale Aquí va esto Y esto retira aquello, ¿no? Vale Ok Me estoy sin munición, ¿no? Me quedan tres balas Y el resto Me las he comido Pero bueno, sabiendo que puedo alternar Entre el pitorro De hecho, debería tener puesto el pitorro Y solo en caso de emergencia usar el otro Joder Joder, esto es una puta emergencia ¡Ah! Hola Me queda bien el pelo ¡Ay, no! No, 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 no Se acabó Me desvincularon Eh, joder ¿Desde dónde continúo? No Ni un momento me ha dicho que esté guardando la partida ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el último? ¿Desde el último progreso? Vale, sí ¡Jolín! Como dio el combate Te queda muy bien, Bello Por supuesto Me queda bien Es que tengo tres balas Me he recortado la barba ya Que era por lo que os burlabais de mí Ya no os raireis de mí Voy a ir corriendo o algo En plan Aquí no hay nada Me voy Adiós Vale, pero hay un puzzle O sea, está ahí el puzzle ¡Mira, no, eh! ¿Estos son balas? Sí, ¿verdad? ¡Scupe, escupe! ¡Hasta luego, nariz roja! Sí Definitivamente esto es muy intensito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal! ¡Oye, no! ¡No! ¡No, no me quiero morir! ¡Sin balas! ¡Ay, qué mal! ¡Todo! O sea, hay dos 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 pústulas de estas De las grandes Y una chiquitita ¡Ay! 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 A ver, ¿y si ruseamos al pequeño Si voy corriendo al pequeño Y le cuelo dos de estos Me lo cargo Si voy corriendo Si voy corriendo al pequeñito Y le cuelgo dos de estos Me lo cargo Pero, ¿por qué me ha hecho daño? ¿Por qué me ha hecho daño? Y esto es munición, ¿no? A ver, esto es sangre O sea, te da o de uno o de otro ¡Ay, qué mal! ¡Vay, qué! ¡Ah! Están vivos los dos ¡Oye! ¡Ay! ¡Oh! Como detesto el combate de este juego Es muy poco interesante Pensaba que iba a ser como la mecánica principal Que sea un juego de pelea, pero es que no lo es En absoluto ¡Hostia! La madre que me parió ¡Cagamos! ¡Ah! El de arriba Ni siquiera lo puedo mover Ah, no, sí que puedo Vale, eso tiene que estar ahí Vale O sea, algo está claro Y es que Esto tiene que estar así ¡Ah! Están siempre conectados Esto es una movilla, tío Así que hay que jugar con estos, entonces ¡Joder! ¡Qué fácil ha sido! Este ha sido súper fácil, tú Lo que me complique con el otro No me quedan balas, por cierto Porque... ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, son cinco golpes Cinco golpes ¡Ah! No he llegado Cinco golpes es asumible Pa, pa, para, 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 pa, 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 pa Y ahora esto quitará Los de ahí abajo ¿No? Sí Definitivamente preveo Que en ningún momento del juego Vamos a saber de qué va todo esto O sea, no nos van a dar Ninguna explicación para Para esto Vale, uno más Por aquí Por ejemplo Ahora sí que hay que buscar Porque puede haber munición o vida Y van carísimas Ah, esto es esto Esto es esto Sí, sí que es ¿Y esto? ¡Ah! ¡Vamos! Vamos El gancho Esto es Fallout de Conenberg ¿Cómo te explico este juego, Brick? Es que no se puede Todo da asco Y todo es una alegoría Goresexual Muy, muy horrible Todo, ¿eh? Todo el rato Uy Vale De sobar Viscoso Punto G Lo de sobar Ha estado muy bien Ha sido de los De los puntos álgidos Muy bien Yo estoy un ratito Igualito Lo mismo es Pues sí Esto vale Que todo da asco Ah, no hay nada aquí Joder No hay munición Es más o menos Lo mismo Pero al revés Vale Pues a ver ahora Cómo hay que hacer lo otro Ah, mira Ya está ahí Vale, vale, vale Entonces ya Simplemente la movemos ¡Olé! Lo conseguí No tuve que mirar en internet Solo cómo resolver lo otro Vale Esto entonces lo agarro Ah, pero hay que hacerlo arriba Ah, hay que subir arriba Claro, claro, claro Aquí no sirve Aquí no sirve Hay que subir arriba Vale Vale, ya te sigo Y ahora esto lo agarra Ah Ya está Ya está Ya está Ahora lo movemos Así Vale, vale, vale Ya está Esto se va para allá Y ahora cuando me suba Me girará a 180 grados Y me iré al otro lado Haya lo que haya Y al otro lado estará La salvación ¿Lo has bloqueado? Un paso más cerca De la creación Joder No me trae ningún tipo de De buena fe ese título Llevo dos horas y media Mira, Brick Mira, esto mola Tengo un tío abrazándome desde atrás Y metiéndome las manos En los intestinos Mira Se ha enfadado Qué rico De vez en cuando Me aprieta O sea, de vez en cuando Me hace de todo Es que No hagas eso Ninguno de los dos Sale beneficiado Me quita vida Que esto es lo que me flipa Alguna cosa así Obligatoria Escriptada Te quite vida Hostia Eh, munición Balas Ahora si te intensifáis Es que todo mal, eh Todo mal Todo el rato Vale Voy a hacer una pausita Para ir al baño Y Ahora vuelvo Voy a hacer una pausita Tengo un tío abraz Tengo un tío abraz Me c buco Te falta